¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡iggira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Human beings are a disease, a cancer of this planet, you are a plague, and we are a cure. Human beings are a disease, a cancer of this planet, you are a cure. Human beings are a cure. Human beings are a cure. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!